¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates física y clínica. Bueno, en el anterior vídeo os dije que este ejercicio lo hicieses vosotros. ¿Qué tal? ¿Os ha salido? ¿Sí? Bueno, recordad que he sido un poco malote haciendo este ejercicio o mandaros este ejercicio porque quedan fracciones bastante feas. Pero bueno, no todo en las matemáticas van a ser números bonitos. También tenemos que acostumbrarnos a trabajar con fracciones. Que bueno, que no diga que las fracciones sean feas, pero bueno, bonitas, bonitas no son. Así que bueno, así me habéis demostrado que lo he hecho bien, que también además es una máquina en el cálculo, o bueno, es una máquina con la calculadora, que a mí me es indiferente. Bueno, pues vamos a por ello. Entonces tenemos que hacer la intersección del plano pi con la recta R. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que meter la recta dentro del plano. Es decir, 2 y en vez de poner x ponemos menos 1 más 3t. Menos 1 más 3t. Bien. Después más y, pero y que es 2 más t. Siempre entre paréntesis. ¿Vale? Siempre que sustituyáis la x, la y, la z, los parámetros, digo, las ecuaciones, las variables, perdón, por algo, siempre, siempre, siempre entre paréntesis. Por ejemplo, este 2t no sería necesario ponerlo entre paréntesis, pero yo lo pongo. ¿Vale? Porque si no, si digo que siempre hay que hacerlo y luego yo no lo hago, ya me ponéis pingando ahí abajo en los comentarios. Venga, y operamos. Sería 2 por menos 1, menos 2, más 6t, sí, más 2, más t, menos 2t, menos 3, igual a 0. Bien. Y sumamos las t's primero, sería 6t, más 1, 7t, menos 2, 7 menos 2, 5t. 5t. Y luego los números, sería menos 2 más 2, se nos va, menos 3, igual a 0. Y me quedaría t es igual, al 3 pasa sumando, y el 5 dividiendo. Luego t queda 3 quintos. Bueno, tampoco es un número tan complicado, ¿verdad? Ya tenemos el parámetro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Venga, muy bien en casa. O sea, sustituimos la t por 3 quintos. Entonces, vamos, x es igual a menos 1 más 3 por 3 quintos. Bien, sería menos 1. Primero hay que multiplicar, recordad, ¿eh? 3 por 3, 9 quintos. Y ahora hacemos mínimo. Menos 5 quintos, más 9 quintos, igual a menos 5, más 9, 4 quintos. Bueno, yo estoy aquí sin calculadora. Me la estoy jugando aquí sin red. Si no, luego quedo fatal. 2 más 3 quintos. Bueno, entonces, primero hacemos mínimo. El mínimo es 5. 10 más 3 quintos, igual a 13 quintos. Bueno, y luego hacemos la z, que sería 2. Bueno, este me saldrá sin calculadora, eso espero. Sería 6 quintos. Luego el punto de intersección, ¿cuál es? Pues son estos 3. Es decir, la i es igual a 4 quintos, 13 quintos, 6 quintos. Bueno, tampoco era tan complicado, ¿verdad? No me he pasado tanto. No he sido tan malote, ¿eh? Venga, me voy a poner un muy bien y quiero que todo el mundo me comente ahí abajo. Oye, Sergio. Por lo menos soy una máquina del cálculo, que lo he hecho bien. Oye, Sergio, lo he hecho bien, pero he tirado de calculadora, ¿vale? Bien, lo importante es el procedimiento. Porque las operaciones realmente... Hombre, yo con la calculadora las hago un plis-plas, plis-plas, ¿eh? ¿Vale? Venga, pues vamos a ver los siguientes vídeos. Hemos visto dos ejercicios de intersección de plano y recta. Ahora vamos a ver intersección entre dos rectas que se corta. También sencillo, pero muy importante porque son operaciones auxiliares que vamos a hacer muy a menudo. Y a veces, ¿eh? Es muy típico en este tipo de geometría. Hay muchas cosas. Luego nos liamos. Por eso es importante verme hacerlo a mí y luego trabajarlo a vosotros. ¿Eh? Y de vez en cuando repasarlo también, ¿eh? Porque la mala suerte que tenemos es que se nos olvidan las cosas. Por lo menos a mí. Entonces, trabajarlo. Porque luego a lo mejor vamos a hacer un simétrico, ¿eh? Una perpendicular común, que son ejercicios dificilillos, ¿eh? Lo sabemos hacer y la liamos parda a la hora de la intersección. Así que, ojo, ¿eh? Hay cosas que son que aunque ahora no le veamos la utilidad, luego vamos a utilizarlo y mucho. Así que, venga. Pasamos al siguiente vídeo. Venga, nos vemos. ¡Gracias!